Desde mi tierra, Sorata Por amor, Chineto Soy muchacho, padre, sufriendo mucho El rey de las bellas, el rey de las chocoditas Nadie me humilla, el guapo a las negras Dinero y mujeres, nunca me faltaron Yo cantando noche, día con mi vida Soy feliz, yo te grito Y yo te grito el imán de las mujeres Yo cantando noche, día con mi vida Soy feliz, una chocita por aquí Y la otra por allá Si mi prosperidad Y mi música te da envidia Hasta la que hoy Trabaja y lucha constantemente en la música Como dice, Chinito Sal, sal, sal Por amor Soy muchacho, padre, sufriendo mucho El rey de las bellas, el rey de las chocoditas Nadie me humilla, el guapo a las negras Dinero y mujeres, nunca me faltaron Yo cantando noche, día con mi vida Soy feliz, yo te grito el imán de las mujeres Yo cantando noche, día con mi vida Soy feliz, una chocita por aquí Y la otra por allá Para mis fans Las incondicionales Y las chicas Por siempre me vení Papás Bolivia Yo cantando noche, día con mi vida Soy feliz, yo te grito el imán de las mujeres Yo cantando noche, día con mi vida Soy feliz, una chocita por aquí Y la otra por allá Soy feliz, yo te grito el imán de las mujeres Allí nos vemos Argentina nos dice Sal, sal, sal Por amor Para toda la familia lupana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!